Pequeño, está muy alto, me da para todos Hace días perdí, en algunas cantinas, la mitad de mi alma, más el quince de la propiedad No es que sea el alcohol, la mejor medicina, pero ayudo a olvidar, al mono de esta sanidad Hoy te intento contar, con la manera que no te lo creas Aunque es la santura, tu mismo esfuerzo, no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, secando las escaleras Y mis armarios te miran, las alturas de amor, pero solo regresan Y los sueños de habitación, viviéndote en la carretera Y unas gotas de lluvia, me guardo en esa manera Ruelan por el colchón, de mi cama ya descienda Es la mejor solución, para el dolor de la verdad Hoy te intento contar, con la manera que no te lo creas Aunque es la santura, tu mismo esfuerzo, no valga la pena Y tus sueños de habitación, viviéndote en la carretera Y mis armarios te miran, las alturas de amor, pero solo regresan Y mis armarios te miran, las alturas de amor, pero solo regresan Y mis armarios te miran, las alturas de amor, pero solo regresan Y tus sueños de habitación, viviéndote en la carretera